¿Por qué pasaron 18 días atrapados en la caverna, en Tailandia? ¿Por qué este grupo de 12 chicos de entre 11 y 16 años iban acompañados por este entrenador de 25 que en las últimas horas lograron ser rescatados, sanos y salvos? Están, por supuesto, todos internados en el hospital. Algunos de ellos pudieron hacer contacto visual con sus familias. Pero nos concentramos en la historia del entrenador. ¿Por qué este chico muy joven de 25 años terminó haciéndose cargo y prácticamente salvando contra lo que todo el mundo podría pensar, salvando la vida de estos chicos dentro de la caverna, sobre todo esos primeros nueve días a donde nadie los había encontrado, nadie los había detectado y tuvieron que hacerlo imposible para reservar sus propias energías y el poco líquido que tenían y la poca alimentación que llevaban solo para el día del entrenamiento. Ustedes se preguntarán, ¿por qué chicos de entre 11 y 16 años? Bueno, porque el partido de fútbol que ellos iban a entrenar era lejano, era cerca de un lugar de cordilleras, con cataratas, con caídas naturales y tenían que hacer varios kilómetros desde sus casas en una zona rural hasta ese lugar. Entonces, el verdadero profesor de estos pibes de unos 35 años de edad, justo ese día tenía un compromiso y le encargó a quien era su asistente, quien luego resultó atrapado en la caverna con los chicos que lo están viendo ahí en las imágenes, muy saludable, muy sonriente, que los acompañara. Le pidió, por favor, que llevase su bicicleta y que siempre en la bicicleta fuese atrás del grupo y además le pidieron, por favor, a chicos de las categorías superiores, es decir, chicos más grandes, que también se sumasen a este partido importante porque eran bastantes chicos y que por primera vez iban a ir a este lugar un poco alejado con este joven entrenador, que por supuesto tenía experiencia, pero no era su referente principal, sino que era un asistente. Y le contestó por Facebook este, el entrenador, que luego resultó su héroe verdaderamente, que se quede tranquilo, que él los iba a cuidar. Dicen su familia que además él tiene una historia de vida muy conmovedora, que yo quería compartirla con ustedes porque sin lugar a dudas, por algún motivo, tenía que estar ahí, tenía que estar ahí con ellos y pasarles y entregarles todo su aprendizaje de vida. A los 10 años este chico se quedó huérfano porque su hermanito de 7 años y sus papás murieron como resultado de una enfermedad respiratoria que era bastante frecuente en la zona donde ellos vivían, en Tailandia. Estuvieron unos meses enfermos y lamentablemente los tres integrantes de esa familia fallecieron. Y él quedó al cuidado de una abuela, una abuela materna que lo crió. Finalmente él decidió convertirse en monje tibetano, estuvo en un monasterio unos meses, unos años, internado en la montaña. Era una persona que lo describían como un chico muy apático, muy introvertido, muy metido hacia adentro y parece que este viaje espiritual que él empieza como monje verdaderamente le salvó su propia vida. Lo que no iba a saber es que tres años más tarde le iba a salvar la vida a estos 12 chicos que iba a tener a cargo. ¿Por qué? Porque él aprendió a meditar, porque él aprendió a preservar su energía, él aprendió a controlar sus emociones, él aprendió todo eso que se lo iba a enseñar de una manera muy express a estos chicos. Pero fue lo que yo dije el primer día. ¿Qué les dije yo el primer día? Si esto pasa acá, es una tragedia. Allá en Oriente saben meditar, saben controlar justamente la energía. Y seguramente esos chicos van a sobrevivir, porque el temple oriental y todo lo que tiene que ver con el control de la respiración y aprender a manejar la ansiedad es muy importante y muy trascendental en su cultura. Por eso estos chicos sobreviven. Y ahora vos justamente estás contando eso. Es cierto. Y además el propio entrenador en un enorme gesto de amor en esos primeros días a donde nadie sabía dónde estaban, lo que hizo fue racionar la alimentación, la poca alimentación que tenían. Ustedes imagínense esto, insisto, un pibe que a los 10 años, o sea prácticamente la edad que tenía los chicos que él tenía cuidado, se quedó sin sus papás y sin su hermanito de 7 años. Él aprendió un nuevo modo de vida, aprendió a convertir ese dolor en algo positivo. Y eso es lo que lo salvó a los chicos, lo dicen los propios padres de los menores, porque durante esos 9 días él los entrenó. ¿Qué les hizo? Los enseñó a meditar. Eran chicos que por supuesto por una cuestión cultural probablemente los sabrían, pero les dio herramientas que le resultaron clave. Él como entrenador, por ser el adulto, postergó su alimentación. De hecho es el que peor está desde el punto de vista físico y alimentario. Es un chico que está muy desnutrido. Van a ver ustedes las fotos del antes y el después. Ahí se lo ve muy rozagante, muy deportista, pero ha perdido mucho peso porque estuvo sin comer 9 días. Solamente tomaban agua que caía de la caverna, agua de lluvia. Fue con lo que él se hidrató y se alimentó. Pero vuelvo a su historia de vida. Él estuvo 3 años internado como monje tibetano y después empezó a trabajar. Salió de ese monasterio al cuidado de su abuelita que ya estaba muy enferma, muy grave. Y empezó a trabajar, por un lado, en el monasterio, pero después empezó a trabajar en este equipo de fútbol. Dicen que es tal la dedicación que tenía este chico con el equipo de fútbol que, por ejemplo, él mismo en bicicleta pasaba a buscar a los pibes por sus casas y los llevaba a entrenar, sabiendo que era una posibilidad de sobrevida enorme para cada uno de esos nenes porque vienen de zonas rurales muy pobres, sin recursos. Los papás hacen esfuerzos enormes porque estos chicos se entrenen. Por ejemplo, ese mismo día los pasó a buscar en bicicleta y los acompañó. Y la versión que más fuerza está cobrando es que, lejos de ser una cuestión aventurera o de haber despreciado las recomendaciones, lo que hizo ese grupo de chicos fue solamente entrar a la primera parte de la caverna, que es lo que se conoce como la playa, que es una playa rocosa, que es la primera parte a donde iban a celebrar el cumpleaños de uno de los chicos. Iban a dejar marcas en la cueva porque es como un ritual de iniciación de equipo. Él quería como pasarle esta serie de valores porque por primera vez los tenía a cargo. No fue que él desoyó, dicen, insisto, luego se sabrá, no fue que él desoyó los carteles de que estaba prohibido ni se internó en la cueva. Pero cuando entraron en esa parte, esa primera parte de la playa, que es la primera parte de la cueva, la entrada, ahí empezó a llover de una manera muy, pero muy truculenta y por eso es que se internaron dentro de la cueva, más la correntada y toda la situación, buscaron guarecerse en lo que luego iba a resultar una trampa para ellos. Y por otra parte está la historia del buzo inglés, el buzo inglés que es el primero que los detecta, que dice que él bució durante treinta y pico de años y que sabía, solo sabía que era una pasión para él, para el buzo, algo que no tenía ninguna explicación aparente, pero que nunca se iba a imaginar que treinta y cinco años después de practicar este deporte iba a encontrarle el verdadero sentido de por qué se había experimentado tanto como buzo en las cavernas. Porque no es un buzo común los que justamente se dedican a esa actividad en ese lugar, sino que bucean en cavernas, tiene desde luego otro tipo de herramientas que son requeridas y que son muy importantes y destacables a la hora de haberlos encontrado a todos con vida. Por un lado es entrenador que administró la comida, que los organizó, que les enseñó a meditar con su propia historia de vida que logró cambiarles el futuro a esos pibes. Y ese buzo británico que durante treinta y cinco años lo hizo de una manera aficionada, deportiva, y un día también le encontró el sentido a lo que se dedicó durante toda su vida. Fue una concatenación de hechos, primero también desafortunados con la inclemencia terrible de las lluvias monzónicas, pero después como este mensaje espiritual que sin lugar a dudas, tal como decía Connie, está dando vuelta al mundo, porque es lo que queda de esta historia. Cuando además los detectan, lo primero que hace es entrar un médico. Entran cuatro buzos de la marina y entra un médico. Fue ese médico, junto con el entrenador, con los propios pibes, los que organizaron el criterio de selección de cómo iban a ir saliendo. Porque mucho se habló este tiempo. ¿Quiénes salían? ¿Los más débiles primero? Porque eran los que corrían riesgo. O los que tienen el mejor estado primero. O los que tienen el mejor estado para darle el ahínco y el ánimo a los demás, porque había pasajes realmente, ustedes veían las imágenes, que uno no puede... Contaron que hay pasajes que son como tirabuzón, que están sumergidos. Que si bien hay que bajar y subir, pero al mismo tiempo girar, es muy complejo. En esos pasajes, que son los más angostos, son pibes que vienen de zonas rurales, muy pobres, que no saben nadar. No solo bucear, que no saben nadar. Le daban calmantes a los hijos. Seguramente debieron haber hecho algún entrenamiento en la cueva. Sí, hicieron entrenamiento, pero también les dieron calmantes. Yo alguna vez buceé, por eso te cuento. Bueno, ya gustó. No, no, pero es muy complejo, no es fácil. Obvio que no. Y hay una primera sensación, hasta que te acostumbras, que es de ahogo. Sí, claro. Se te fijas, te asfixiás, hasta que le agarrás la mano. Sí. No lo pueden hacer por primera vez adentro de una caverna por esa sensación de ahogo que te genera. Y aparte tenés que respirar solo por la boca. Y parece que te ahogás la primera vez hasta que te acostumbras. Es una cuestión de una tarde que lo aprendés a eso. Lo que pasa es que nenes chicos que nunca se metieron en el agua, nunca bucearon, esa sensación de ahogo dentro de la caverna le puede costar la vida. Por eso seguramente lo estuvieron entrenando y preparando. Era una verdadera odisea. Por otra parte, esto que también mencionaba Connie, ese médico que los acompañó desde que fueron encontrados hasta el día de hoy, les dieron una especie de sedación que es ínfima, pero lo que hizo es como regular el estado de ánimo porque si no uno consume más oxígeno. Y no hiperventilar y no acelerarte porque es lo que hablábamos ayer también, que si no gastan más oxígeno y se te acaba el tanque más rápido y si bien tenían tanques de oxígeno extra porque aparte fueron dejando a lo largo del camino todos los buzos que fueron, claro, era un sistema de potas. Igual no estaba bueno que se queden sin oxígeno como le pasó pobre al buzo, al único muerto que hubo en toda esta historia que fue el buzo que fue. Y que fue un rescate milagroso sin lugar a dudas porque para quienes conocen los recovecos de esa caverna y además imaginarla a oscuras con una correntada de río muy pero muy peligrosa con agua turbia donde no se ve absolutamente nada porque si bien tiraron ellos un tendido eléctrico para poder alumbrar en verdad lejos de ver negro lo que se veía era blanco no es que se veía no se veía había tramos absolutamente a ciegas a donde había que guiar a los chicos ¿cómo los guiaron? con un buzo adelante con un sistema de lingas a donde lo contenían a los chicos y ninguno de ellos cargaba sobre sí el tanque de oxígeno sino que el tanque de oxígeno del nene rescatado los llevaban los buzos ¿por qué? porque por el tramo más angosto por el que debían pasar no pasaba el cuerpo más el tanque en la espalda entonces ahí es donde había que rotarlos y pasarle por un lado el tanque no es que bucease en toda la escapada para nada sino que por momentos había que sumergirse dentro del agua y otros tramos los podían hacer caminando los papás nunca jamás le recriminaron nada al profesor todo lo contrario hay una carta muy emotiva que una de las mamás le escribe y le dice nosotros vamos a curar ahora tu corazón tu corazón de niño huérfano porque vos le salvaste la vida a los nuestros porque sin vos ellos nueve días no podrían haber sobrevivido nunca de hecho a mí me resultó muy impactante este dato ¿saben cuál fue el último nene en salir de la caverna? ¿cuál? el más chiquitito el de 11 años se quedó acompañando su profesor hasta el final y además es muy simbólico como se llama se llama Titán el último de los chiquitos rescatados y sin lugar a dudas dio un mensaje al mundo están todos muy bien e incluso el profesor que decía que es el que más desnutrido resultó pero los monjes tibetanos están meses sin comer o sea tienen digamos cuando son monjes tibetanos si ves algún documental de desvergamiento que hacen están súper acostumbrados digamos nueve días parece una pavada pero para nosotros no lo podemos imaginar pero para un monje tibetano nueve días no es nada en realidad tienen un entrenamiento de meditación están meditando y meditando y meditando hacen como reservas de su propia energía exacto es lo que yo le decía que es lo que él logró transmitirles no es nada para ellos no no es muy llamativo si tienen agua pero de verdad tomaban agua que caía de las paredes de la caverna pero por eso no es mucho quizá obviamente no digo que va a salir exactamente igual que como entró por supuesto que no y aparte tiene un estrés y los chicos a su cuidado y todo pero digo que si es un monje tibetano y tiene ese entrenamiento de tres años de haber estado en un monasterio nueve días para él no comer no es mucho sí obviamente si tenía signos de estar desnutrido pues un chico muy deportista y naturalmente estuvo nueve días sin alimentarse los papás decían que le agradece muchísimo el esfuerzo que hizo también fue visitado no puede tener ninguno contacto físico con el exterior y otro dato que me resultó interesante a lo largo de estos días solo por comparar como uno se habría imaginado esta desgracia en Sudamérica o en Europa los padres de todos estos chicos nunca supieron si sus hijos eran los primeros o los últimos en ser rescatados lo que ellos eligieron hacer es así como los doce estuvieron cohesionados como grupo dentro de la caverna los papás estuvieron afuera nunca quisieron saber si sus hijos eran el primero el segundo el tercero o el último en salir de la cueva todos quedaron afuera a la expectativa de lo que podría pasar quizás eso explique por qué los padres no tuvieron contacto con los chicos inmediatamente debe explicar este tema de que no sabían quién salía primero y quién último sí y además estaba desaconsejado ellos ahora tienen que guardar una especie de cuarentena por una cuestión de haber estado expuestos a tan bajo nivel de oxígeno entonces ahora tienen que ir como progresivamente que incluso desde el punto de vista simbólico hablaba con una psicoanalista a donde hay como cierta fascinación humana casi antropológica por las cavernas a donde la caverna representa la vida materna la vida uterina y hace una analogía muy interesante sobre por qué todavía de una manera casi atávica los seres humanos tienen la atracción por volver a meterse dentro de la cueva que resultó obviamente durante nueve meses el lugar de mejor alojamiento para esos chicos pero casi les cuesta la vida a todos así que me resultó súper interesante también esa postura donde la cueva también de alguna manera fue el lugar a donde ellos buscaron la protección el guarecerse frente a las lluvias tan fuertes y después se convirtió en una trampa mortal de la que no podían salir y ustedes saben que angustia viene de angosto así que sin lugar a dudas así como parir un hijo y hacerlo pasar por un lugar angosto como es el canal de parto es un pasaje muy difícil para el bebé y para la mamá esto sin lugar a dudas fue para ellos un volver a nacer por un lugar ¡Gracias!